Esta muestra es exclusivamente de los niños, ellos estaban ansiosos con que llegara la fecha. Es un poco lo que hacemos a través del año, algo que hacemos en hoja, algo que hacemos en cuadros, distintas técnicas. Ellos también aprenden algo de historia del arte. Desde que empezamos a celebrar el Día Mundial del Arte, es como que lo fueron conociendo a Da Vinci y de ahí se fueron involucrando en distintos artistas, especialmente en algunos que a ellos más les llamaron la atención. Así que ellos felices, yo feliz de poder mostrar lo que ellos hacen y de poder acompañarlos. Acompañarlos en lo que es el aprendizaje, en que aprendan técnicas, en distraerlos porque también jugamos. Es un poco de todo, aprenden los colores jugando, colores primarios, secundarios. Entonces van aprendiendo, ellos felices y yo también. Este año arrancamos desde tres añitos y hay alrededor de 13 niños que por ahí no van siempre porque tienen otras actividades. Fútbol es una de ellas que me complica. Por ahí van un mes, otro mes no. La idea es que vengan cuando quieran, que los retomen. Hay chicos que les gusta. Hay niños que vienen desde hace tres o cuatro años y que han avanzado. Es impresionante y que se nota que les gusta el arte porque les gusta leer los libros de arte. Les gusta interiorizarse por las técnicas, por los pintores. Que también está bueno ya que tenemos una escuela de arte acá. Así que este año nos animamos a los tres años y realmente es hermoso. Te lleva más tiempo, más paciencia. Pero bueno, la idea es que ellos encuentren qué hacer y cómo exteriorizar sus emociones y todas esas cosas. Así que, bárbaro. A ellos les encanta, se sienten tan espectaculares, ellos tan grandiosos al hacer estas exposiciones. Y yo siempre digo que ellos son pequeños, grandes artistas y que todo lo que hagan nunca está mal. Que siempre está bien y que todos tenemos una mirada distinta de ver las cosas. Por ahí me dice, o entre ellos se corrigen si uno pinta una flor negra. Digo, bueno, le digo, pero él la vio negra en su imaginación. Es eso y está bueno y eso nos lleva también a conocerlo al niño, a nosotros. Cuando exteriorizan con los colores. Los colores te demuestran tantas cosas, la forma de dibujar. Entonces está bueno ver y que ellos entiendan de que todos, en su manera, hacen cosas buenas. Que no hay nada feo ni nada malo. Es la visión de cada uno. Así que, eso lo hablamos, tratamos en el taller. Hicieron dibujos sobre el bullying, que está muy bueno. Hablamos de la solidaridad, hacen dibujos. Cuando yo suelo irme a intercambiar con los aborígenes a Formosa, ellos me mandan dibujos, cartas y de allá yo les traigo. Así que, todo está bueno para que ellos aprendan y para que sepan expresar las emociones. Porque por ahí no lo pueden decir y lo pueden dibujar. Estamos trabajando en mi casa los días sábados con lo que es el taller de pintura para niños. Tenemos el taller de pintura para adultos, que funciona los viernes, que creo que se va a pasar a lunes. Y ya ahora arrancamos con lo que es el taller de la comparsa. Así que ahí empezamos con baile, bordado, costura de traje. Ya eso, a partir de septiembre, porque este año venimos atrasados. Porque tenemos que cumplir con unas escuelas rurales para ir a trabajar para la Semana del Estudante. Siempre lo hacemos para el Día del Niño y este año cambiamos para el Día del Estudante. Así que, pasado ese evento, nos ponemos a full con lo que es la comparsa. Pero me contactan a mí. Y si no directamente, los días sábados a las 14.30 en mi casa, ahí funcionamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!